¿Qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Estoy bien contentísimo porque me vine a encontrar un puesto que me gustó pero así increíblemente muchísimo y voy a platicar con este señor porque veo que traes un montón de bootlegs pero hay algo aquí que me llama mucho la atención que es muy raro y son estas figuritas que tienes aquí, platicame un poquito de ellas, ¿qué son? Sí claro, son una copia pero si te das cuenta son las originales son las Ricolino, exactamente, sí pero pues ya ves que el bootleg no tiene límites y hicieron el arbolito pero esos más que nada los cortaban, los pintaban y los metían dentro de cartones y te los vendían, pero en este caso pues salieron así pues ya es una purga de, ahora sí que el desecho de la fábrica que hacía el bootleg. O sea, ¿esta es una copia realmente o puede ser una remanente de los originales? Lo dudo, lo dudo mucho porque los originales son como de goma y estos son de plástico corriente porque el original no ves que inclusive salen a veces mordidos o así por la gomita y este sí es plástico corriente pero de muy buena calidad la verdad porque los detalles vienen pues muy bien. Digo que hay veces que así llega la gente y nos ofrece las cosas y ya en este caso pues era la persona que se dedicaba a hacer esto, así Star Wars y pues nos tocó tenerlo así. Que justo eso te iba a preguntar, ¿cómo llegaron a ti? Porque hay esos bootlegs y están los de Star Wars que se ven algunos como más nuevecillos pero no son tan nuevos realmente. Estos son noventas, estos, estos son noventeros, estos sí es más modernos, yo soy bien sincero en lo que vendo, todo esto, ese personaje, el Java y esos son más nuevos pero todo esto es noventero, inclusive salen en cartones que dicen Power Rangers, no salen en cartones que digan Star Wars. Sí, sí eran como ya lo último, lo último y pues sí, pues salieron así, digo los mismos todos me lo vendieron de los 90. ¿Cómo funciona? ¿Llega la gente y te ofrece? Sí, llega la gente y ya nos conoce y ya llega y nos ofrece, nos damos nuestra tarjeta y ya me dicen, oye, ¿qué onda tengo este plástico? Ah, sí, Simón, ¿cuánto quieres? No, pues tanto, ya lo negociamos y nos conviene, lo agarramos y no, pues intentamos de negociar un poco el precio para también no tenerlo a un precio tan elevado. ¿Cómo ha funcionado ahora el mercado del bootleg? Porque ya hay mucha gente copiando el bootleg viejo. Sí, es que mira, yo creo que el peor enemigo del bootleg somos nosotros mismos, no los que los coleccionamos, porque hay piezas raras y las están replicando y lo que pasa, el set sale para todos, ¿no? Claro. Pero si tú quieres una pieza ya buena, de época, está muy difícil y aparte es cara. Hay ciertas piezas bucle que son caras, como por ejemplo, mira, te muestro este, es una pieza que ya no era tan común y lo están replicando y bajó mucho su precio. Esta pieza, pues es de época, es de los ochentas, los que le dicen los motulcat. Y esta pieza, fíjate que había otros tiempos que esta pieza, el mismo día que la compraba, el mismo día que la vendía, pero hoy en día sí bajó un poquito el mercado y pues a veces uno las compra caro pensando que te puedes ganar a que son unos pesos y ya no. No, porque ya hay otros montones de copias. Exactamente, ya dicen, no, pues mejor lo estoy dando yo en mil, porque le falta un bracito y dice, no, pues puedo comprar la copia en 250, 300 pesos y mejor me lo llevo, ¿no? Que también es algo que está pasando, porque las copias de las copias las están vendiendo caras como si fueran oro. Sí, es que claro, es que es como todo, ¿no? No, pero aún diciéndote que son nuevas, las dan caras en comparación con lo que costaría a lo mejor la producción. Sí, claro, sí, claro. Bueno, es que también mucho tiene que ver, es invertir, porque hay que ser sinceros, las empresas grandes pues tienen la capacidad económica para hacer un molde. Claro. Y nosotros a veces los que las replican también invierten mucha lana en el molde, porque un molde de buena calidad sale carísimo. Un molde que digas, vamos a hacer las patas en metal y para hacerlas, bueno, para hacer el molde en metal te vale 15 mil, 20 mil pesos un molde para las piernas y el torso y todo, es invertirle. Sí, ahorita que pases con mis compañeros, bueno, con mis cuates, esos son mis cuates, los invité hoy el día de hoy a que vinieran aquí. ¿Ellos hacen molde? Ellos están haciendo una producción reciente mexicana de las figuras que como decimos bucle, pero ya más moderno, ¿no? Que ahora le llamamos réplica, ¿no? Ajá, sí. ¿Qué ediciones? Ándale, reediciones. Una pregunta así como muy, muy, no sé, a lo mejor muy morbosa de mi parte. ¿Realmente es un buen mercado el bucle para vender sobre el producto original? O sea, ¿qué te conviene más a ti, vender un original o vender unos bucle? Es que, mira, yo creo que también depende mucho cómo te conozcan, ¿no? Porque yo, pues, todos saben que vendo bucle y es lo que a mí más me deja. A mí no me gusta vender mucho original porque todos venden original. O sea, vas a cinco o seis puestos y tienen casi las mismas piezas originales y, pues, la competencia no está tan padre, ¿no? Mientras que si tú viendas bucle, pues, a lo mejor sí va a haber dos, tres personas que lo vendan, pero va a ser menos personas que lo venda y, pues, a veces a mí sí me conviene vender bucle. Además, creo que en el bucle hay más variedad, ¿no? Porque el original es el original, se acabó. Sí, sí. Y en el bucle a lo mejor encuentras cinco luchadores del molde casi igual, pero no son el mismo. No, no es lo mismo. A veces te das cuenta nada más por detalles en el molde, ¿no? Que el calzón viene como con rayitas, otra hay un detallito. Pero siempre los productores de plástico siempre le ponían sus marcas. Muchas veces dices, ah, este es de este canal porque se ve que le puso su marquita aquí, y ahí te das cuenta, y ahí te das cuenta mucho de la época, de cuándo salieron las piezas. ¿Cómo dices el bucle? Pues, para mí es chido, ¿no? Porque es, pues, ahora sí que es algo que la gente no tenía la solvencia económica para tener lo bueno. Ahora, tú que te dedicas a esto, y tú a lo mejor puedes ayudar mucho a la gente que compra este tipo de cosas, ¿tú puedes diferenciar un bucle de hoy, de un noventero, de un ochentero? Pues, como tal, pues, a veces hasta el mejor cazador se le va la liebre. Claro. Nadie me puede llegar y decirte, no, es que yo le sé de todo. O sea, sí conocemos los plásticos, los olores, los moldes, el tipo de inyección. Sí lo conocemos, pero que al cien, al cien, que sepamos, yo creo que nadie. Nadie, es difícil. O sea, es que yo conozco gente que se dedica a esto de años, y se nos ha pasado, a mí se me ha pasado. Me han metido gol también con cosas nuevas, y pues, ¿sabes cómo? Yo creo que uno puede salir, no sé, librar esa situación como igual con todos tus conocidos. Oye, mira, me cayó esto. ¿Qué crees que los están sacando? Ah, bueno, gracias. Porque también la comunicación es importante, ¿no? O sea, entre ustedes también hay una comunicación de, oye, este molde ya lo están replicando ahorita, ¿eh? Aguas, no te vayan a meter ahí. No te vayan a querer meter gol. Hay que tener cuidado, ¿no? O, ¿qué crees que ya compré este? ¿Cuánto lo pagaste? No, ¿qué crees? Me lo dejaron en cien pesos. Y dices, ah, y dicen, no, ¿qué crees que los están haciendo? Y tú todavía te sientes chato, dicen. Sí, porque recién hechos, a lo mejor ustedes no saben, pero si tú vas directo con el que los fabrican, no te cuesta cien pesos, te cuesta a lo mejor veinticinco. Es un decir, ¿no? Ajá, dos o tres pesos. Y pues es gacho que te lo dejen ir en cien pesos y dices, oye, espera. Sí, claro, yo soy bien honesto. Cuando la gente viene y digo, ah, ¿qué crees que este sí me salió así? Es como noventero, este va a ir a más moderno. Pero pues por eso a veces el precio varía mucho, ¿no? Como por ejemplo los de Star Wars, esos los tengo en ochenta, cien pesos. Son noventeros. Pero te juro que son piezas muy bonitas. No, sí, claro, son, o sea, para la gente que vivimos en la época en la que el bootleg era la opción siempre, o la mayoría de las veces, pues esto es un recuerdazo, ¿no? Sí, claro, sí, claro, mil veces. Hasta la fecha a mi chavito me sigue pidiendo bootleg que ahorita que Pokémon, nunca va a dejar Pokémon, que te das cuenta, también es bueno tener a tu chavito, porque te das cuenta que hay cosas nuevas que se venden, ¿no? Que Paw Patrol, que lo es en pijamas y así, dices, bueno, pues ya los ves en el que hay, y dices, me voy a llevar ese igual y se lo llevan, y sí se lo llevan. Sí, porque además tiene un mercadote, ¿no? Ajá, de los niños tenemos que aprender, porque ellos son el futuro, a lo mejor y nosotros nos aferramos a vender lo viejo, y están llegando cosas nuevas y tenemos que evolucionar con el mercado, no quedarnos con lo de siempre, ¿no? Claro, bueno, y es que también el que tiene la lana ahorita somos los grandes, por eso sigue, sigue habiendo un mercado para esto, pero el día que nosotros ya no estemos, a ellos les va a tocar tener lana y comprar los bootlegs de todo eso, ¿no? O sea, está padrísimo. Sí, eso sí, hay que esperar a las nuevas generaciones a ver cómo evoluciona, ¿no? El coleccionismo. Así es, oye, una pregunta, la gente que te busque, si no puede venir a la estación, ¿dónde te encuentra? Tengo una página, se llama En Tus Recuerdos, en Facebook, o mi perfil personal es Eduardo Luna. Ahí cualquier duda, cualquier cuestión que tengan, o que si quieren vender algún producto, nosotros necesitamos siempre de todo, agarramos un poquito de todo y también nos apoyamos con los precios, por eso no hay ningún problema. Ahí está súper bien, porque luego mucha gente está preguntando, oye, ¿cómo cuánto cuesta algo así? Y no sé, y pues ustedes saben. Sí. Ahí está, pues muchísimas gracias, señor, cuídense mucho y ustedes, amigos, quédense conmigo porque hay un montón de cosas en la estación, quédense pendientes porque va a haber muchas sorpresas. Nos vemos después en otro video aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables. Adiós. Adiós. Adiós.